Ya van tres provincias que le quitaron áreas de explotación a Repsol y PF porque no invierte. Repsol y PF, les mostramos un informe la semana pasada, ganó en los últimos ocho años 37.000 millones de pesos y giró al exterior 36.700, solo reinvirtió 300 millones de dólares, que en materia de petróleo creo que sirve para tareas de limpieza. Por esa razón muchos gobernadores están empezando a quitarle esas áreas y esto puede derivar, lógicamente, en una estatización. La empresa puede terminar en manos de las provincias, puede tener una sociedad entre la nación y las provincias, puede haber inversores privados, lo que seguramente no va a seguir es en los términos que se lleva hasta ahora. Estamos con un senador de la zona del sur, un senador por Tierra del Fuego, Osvardo López, senador del ARI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, López? Una primera mirada sobre lo que está ocurriendo entre las provincias del sur, las provincias petroleras, en su relación con Repsol y PF. Mirá, nosotros desde Nuevo Encuentro, que es el Frente Nacional al cual nos integramos los senadores por Tierra del Fuego, vemos con entusiasmo el debate que se está abriendo, que es una materia que me parece que teníamos pendiente como país desde hace unos cuantos años, tanto como desde las privatizaciones primero y la provincialización después a través de la reforma constitucional. Lamentablemente hemos tenido que sufrir mucho perjuicio como país y hemos demorado bastante empezar a plantearnos desandar parte de este camino, pero felizmente ahora creo que se está generando un debate muy rico que ojalá pueda ir decantando hacia una definición que tenga como norte la recuperación y el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional. Somos convencidos de que no podemos pensarnos como un país soberano con los resortes claves de nuestra economía en manos de capitales concentrados transnacionales, que tienen primero un compromiso con la utilidad, con la ganancia, con la rentabilidad, y después en último término, si es que en algún caso cabe, algún compromiso con la razonabilidad o la racionalidad en la explotación de algún recurso y el compromiso con los intereses del pueblo que es el titular, digamos, de esos recursos. Así que somos conscientes de que no es un debate sencillo, de que tiene que ser muy profundo, muy robusto, muy participativo, y que no se puede anticipar, digamos, a ciencia cierta cuál va a ser el final, cuál va a ser la forma. Es tanto el daño que se ha hecho a nuestro país de las políticas neoliberales que no resulta sencillo revertirla. Pero si tenemos en claro esto, que más allá de si la estatización o si concesiones bajo otras reglas, bajo otras condiciones, si tenemos en claro que el norte es recuperar la política en materia petrolera, en materia energética y en materia de recursos naturales en general, para nuestro Estado me parece que no tenemos muchas chances de errarle. La misma importancia que usted manifiesta que tiene la empresa y el mismo tamaño hace que también surjan conflictos con España cuando se habla de este tema, ¿no? Esa es una posibilidad en el caso de que el gobierno tome medidas. Está bien, son cosas propias de la dinámica de las relaciones internacionales y de las relaciones comerciales. Por momentos les toca ganar a uno, por momentos les toca ganar a otros. A nosotros, a nosotros los países latinoamericanos, en los últimos 500 y pico de años que llevamos desde el contacto entre los dos mundos, como se denominaba, a partir del descubrimiento de América, siempre nos ha tocado, podríamos decir, la peor parte, ¿no? Ser la colonia, ser el granero del mundo, ser los abastecedores de materias primas, de productos primarios. Y la verdad que no hemos encontrado todavía un destino final de liberación, a pesar de haber tenido momentos de avance. Estamos recién ahora replanteándonos esto, ¿no? Y me parece que las discusiones y los desencuentros con otros países pueden ser parte de esa dinámica, pero al final tiene que imponerse la razón y tiene que imponerse la justicia y todos tenemos que terminar entendiendo que es absolutamente legítimo que reivindiquemos los pueblos latinoamericanos para beneficio nuestro, la soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales, ¿no? Le agradezco mucho, senador.